Buenas a todos, una vez más acá de Motoplex en Isidro tenemos el placer de presentarle lo que es el GTS HPE Super Sport, su versión de gris mate. Esta unidad cuenta con varios accesorios. Podemos ver acá lo que es el parabrisas Hibby italiano y también acá tiene el accesorio del GTS B-Line. Un producto de carrocería de chapa fabricado en Italia 2022 con ABS adelante y atrás y control de tracción. Recuerden que en esta unidad ustedes pueden financiar el 50% en 12 cuotas sin interés a través del sistema prendario del Banco Francés. Los esperamos acá en Avenida Del Libertador 13381, esquina Pacheco, San Isidro. Gracias. 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 Gracias.